Cuando hablamos de comunicar, quizás piensas en un gran escenario y en tener delante a varias decenas de personas. Esta es una situación con la que te puedes encontrar en determinados puestos de trabajo, pero comunicar tiene un sentido mucho más amplio. Te comunicas cuando te sientas con tu equipo de trabajo para explicar lo que estás haciendo como parte de tu proyecto. Te comunicas cuando te reúnes con un proveedor para cerrar un acuerdo o con un cliente para presentarle una propuesta. Pero también te comunicas cuando solicitas a tu superior un aumento de sueldo o presentas un problema a recursos humanos. Me resulta difícil imaginar un profesional que en su día a día no tenga que interrelacionarse con otras personas y por tanto comunicarse. Y aún me resulta más difícil pensar una situación en la que la confianza en uno mismo no sea fundamental para hacerlo de manera efectiva. ¿Y por qué es tan importante? Por dos razones. En primer lugar, porque la persona que se siente insegura al comunicarse, está tensa, incómoda, se siente mal, no disfruta del intercambio de ideas ni puede transmitirlas de la misma manera que aquel que se siente seguro. Y como he dicho, son muchas las situaciones en las que debemos comunicarnos a diario, así que es un sufrimiento o al menos un malestar demasiado frecuente. En segundo lugar, porque la falta de confianza es percibida por los demás y pueden hacerse varias lecturas de ella. Pueden pensar que se debe a la falta de conocimiento o experiencia en el tema del que se está hablando. O bien, que la persona está mintiendo o que busca engañarles. Las interpretaciones pueden ser muchas. En el mejor de los casos, pensarán que la persona insegura se siente nerviosa, pero los nervios suelen deberse a algo, así que esta interpretación tampoco nos beneficia. Por tanto, no cabe duda de que nos comunicamos de múltiples maneras y muy a menudo, y que las consecuencias de la falta de seguridad no son buenas. Si hay formas de ganar esa seguridad de la que carecemos, ¿por qué no hacerlo? A lo largo de este curso vamos a ver, entre otras cosas, cómo prepararnos cuando vamos a comunicarnos, qué recursos podemos utilizar para sentirnos más seguros y qué técnicas nos ayudarán a mejorar como comunicadores. Además, tendremos un conocimiento más profundo del proceso de comunicación para ganar confianza en nosotros mismos y para que, si es necesario, no se nos note la falta de seguridad. ¿Alguna vez has asistido a algún tipo de ponencia o presentación con un gran orador y al finalizar te has acercado a hablar con él o ella? Me refiero a ese tipo de personas que son capaces de captar toda la atención del público desde el escenario, que con sus palabras, lo que dicen y la forma de contarlo te atrapan. Si es así, me gustaría que pensaras qué impresión te llevaste después de hablar en persona con él o ella. Bien, quizás ese orador en concreto tiene el mismo magnetismo sobre el escenario que cuando baja de él, pero yo he conocido a unos cuantos que delante de grandes audiencias demuestran unas capacidades comunicativas impresionantes, pero en las distancias cortas, en el tú a tú con otra persona o pequeños grupos eran muy diferentes. Eran personas tímidas y socialmente poco hábiles. Por supuesto, no les pasa a todos los grandes oradores, pero sí a algunos. Pero también sucede lo contrario. Personas que tienen gran facilidad para comunicarse con pequeños grupos, que son capaces de atraer la atención de los demás y son grandes comunicadoras, pero el pánico se apodera de ellas si tienen que subirse a un escenario, olvidan lo que iban a decir, pierden la confianza en sí mismas y son incapaces de comunicar ante un gran grupo de personas. Entonces, ¿qué o quién es un buen comunicador? El buen comunicador es aquel que sabe adaptar su forma de comunicarse en función de las circunstancias. Además, es capaz de sentirse cómodo y con seguridad en sí mismo, tanto ante grandes audiencias como ante una sola persona. Sabe controlar sus nervios e inseguridad para comunicar sus mensajes, sus opiniones o transmitir la información que corresponda y al mismo tiempo interrelacionarse con su interlocutor o interlocutores de manera efectiva. Por supuesto, conoce el tema del que habla, aunque no siempre es necesario que sea el mejor en la materia, sino que proporciona información nueva, un punto de vista distinto o simplemente algo que aporte valor a las personas con las que se comunica. Por tanto, el buen comunicador, en general, debe ser la suma de conocimientos sobre el tema que comunica más las habilidades comunicativas para transmitirlo con confianza en sí mismo. Cada persona y, por tanto, cada comunicador tiene su propio estilo. No todos tenemos que comunicar de la misma manera y, por supuesto, nuestra personalidad marcará notablemente la forma que tenemos de hacerlo. Sin embargo, el buen comunicador debe contar con unas habilidades concretas. No voy a dar un listado exhaustivo. Unas serán más importantes que otras y las carencias de unas se pueden suplir con otras, pero desarrollar estas habilidades te ayudará mucho como comunicador. Para empezar, es necesaria la capacidad de observación para percibir lo que nos transmite nuestro público y poder adaptarnos a ello. El punto anterior va muy ligado a la escucha activa. No basta con oír lo que nos dicen esperando a que terminen para decir lo nuestro. Se trata de centrar toda la atención en lo que nuestro interlocutor nos dice. En lo que transmite su tono o su lenguaje no verbal, sin distracciones. La empatía, para ponernos en el lugar del otro, saber lo que le interesa, lo que le preocupa o lo que espera de nosotros. El autocontrol, necesario para mantener la calma bajo cualquier circunstancia. La flexibilidad, para adaptarnos a lo que nos transmiten nuestros interlocutores y a los imprevistos. La capacidad de construir el discurso, elaborar mensajes e ideas con facilidad. Esto implica tener una facilidad de uso del lenguaje y claridad al expresar conceptos. Y me refiero a elegir el lenguaje adecuado en cada momento, sea un lenguaje técnico o más coloquial. También el control del lenguaje no verbal, tanto del propio como el de los interlocutores. La asertividad, para decir lo que pensamos, pero respetando a los demás. Y por supuesto, la confianza en uno mismo. Será difícil convencer a otra persona de algo de lo que no estamos convencidos. Y puede que ahora estés pensando, pero todos tenemos que comunicar de la misma manera. No es más importante ser yo mismo o yo misma, porque yo soy una persona muy natural y me gusta expresarme de manera espontánea y sin preparar previamente lo que voy a decir. Si sigo tus indicaciones, pierdo esa naturalidad que forma parte de mí. En este ejemplo puedes sustituir espontaneidad por cualquier otra característica que no se ajuste bien con el perfil del buen comunicador. Esto es una pregunta muy habitual. Por supuesto, no somos robots ni estamos todos cortados por el mismo patrón. Nuestra personalidad es parte de nuestro valor único. Y también influye mucho el ambiente en el que nos movemos. Por ejemplo, comunicarse en un entorno de banca o alta dirección exige unas habilidades distintas a la comunicación en un entorno agrícola. Estos consejos deben adaptarse a las necesidades y circunstancias de cada uno. Pero hasta cierto punto. Es como si yo hablo con un entrenador deportivo y le digo que quiero ser deportista de élite cuando me diga que debo madrugar para entrenar 6 horas cada día no puedo contestarle que quiero ser fiel a mí misma y levantarme a partir de las 10 o que 6 horas cada día me parece excesivo y que no quiero cambiar mi forma de ser o de vivir. Para mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida tendremos que esforzarnos y mejorar nuestros puntos débiles, sea a la hora de comunicar o de correr una maratón. Así que para terminar te propongo que seas objetivo contigo mismo y pienses de las habilidades que he mencionado cuáles debes mejorar, en cuáles piensas que ya eres bueno. Si tienes dudas pregunta a alguna persona de confianza de tu entorno, alguien que te haya visto desenvolverte en distintas situaciones y que no se ciegue por el cariño. De esta manera sabrás en qué aspectos tienes posibilidades de mejora y podrás ponerte manos a la hora. Piensa por un momento en grandes líderes. ¿Quién te viene a la cabeza? Y ojo, me refiero a líderes, no solamente personas con cargos relevantes. Esta diferencia es importante porque existen y han existido personas con mucho poder en su puesto, sean jefes de gobierno, reyes o altos directivos, que han podido movilizar a las masas con motivo de su cargo o por miedo, pero no por sus dotes de liderazgo. Por el contrario, personas como Obama o Steve Jobs atraen o atraían a las personas por su carisma, su pasión y sus dotes para comunicar, no por el puesto que ostentaban. El liderazgo es un conjunto de habilidades que tiene y desarrolla una persona para influir en los demás, en su forma de ser, de actuar o de tomar decisiones. Es una forma de gestionar equipos de manera que el líder les involucra, les motiva y les hace partícipes del proyecto para entre todos alcanzar los objetivos, tanto individuales como de equipo. La diferencia entre un jefe y un líder es que al jefe se le obedece simplemente por su cargo. Sin embargo, el líder utiliza su poder en beneficio de todo el equipo y con su carisma, su seguridad en sí mismo o en sí misma y el resto de habilidades, logra que el equipo confíe en él o ella y le siga. De entre todas las habilidades que definen al líder, hay una que es imprescindible y es la capacidad de comunicación. No será posible motivar al equipo, transmitirle la visión, ayudarle a innovar y ser creativo, ni saber lo que piensa o siente si el propio líder no es capaz de comunicarse y contagiar la pasión por el proyecto. Del mismo modo, un líder no puede carecer de confianza en sí mismo. No quiere decir que no dude en ocasiones o que no tenga debilidades. Eso es humano y forma parte de la confianza que se establece entre el líder y su equipo. Pero también es circunstancial. El líder tiene que creer en sí mismo y en el proyecto del que forma parte. No puedes hacer que los demás se involucren en un proyecto en el que tú mismo no crees. Del mismo modo, que nadie va a seguir voluntariamente a una persona que no confía en sí misma y en sus capacidades. Por tanto, si parte de tu trabajo es o va a ser gestionar equipos o, voy más lejos, liderar equipos, tendrás que trabajar entre otras habilidades la que veremos en este curso, la comunicación con confianza. Seguro que conoces a alguna de esas personas que nunca escuchan, que solo hablan sin dar la oportunidad a los demás de opinar o aportar algo a la conversación. O puede que incluso seas tú mismo y no te hayas dado cuenta. Comunicar implica interactuar con las otras personas, que los otros participen activamente, respondan, opinen o expresen su acuerdo o desacuerdo. Y también implica que exista una intencionalidad, de convencer, persuadir o entretener, pero no solo de informar. Como comunicadores, en el tema que nos ocupa, debemos huir de limitarnos a dar una información. Incluso si informamos de algo, como la situación de una de nuestras propuestas o el resultado de un proyecto, esa información debe ir ligada a una acción o por nuestra parte o, más frecuentemente, por parte de nuestro público. Queremos implicarlo, que se una a nuestro proyecto, apoye nuestras decisiones o entienda nuestras motivaciones. Si nos limitamos a hablar, sin prestar atención a las reacciones de nuestros interlocutores, es fácil que no les transmitamos nada y que, por tanto, no cumplamos nuestros objetivos. Este es un error bastante común que puede deberse al desconocimiento. A veces no somos conscientes de que cuando nos comunicamos, nosotros no somos lo más importante, lo es nuestro interlocutor. El objetivo no es hablar, sino que nos escuche, nos entienda y logremos la reacción deseada. Por eso es necesario adaptar lo que decimos, el mensaje y cómo lo transmitimos a las personas con las que nos comunicamos para que lo entiendan y logremos de ellas lo que deseamos. El error de informar en vez de comunicarnos también puede deberse a la falta de confianza en nosotros mismos. Cuando nos sentimos inseguros ante una situación, tratamos de que pase lo más rápido posible. Por eso muchos creen que se trata de, literalmente, soltar lo que tienen que soltar y acabar cuanto antes para poder respirar aliviados. Obviamente, interactuar y dialogar alarga el proceso y no solo eso, sino que pueden darse situaciones que queremos evitar, como que nos lleven la contraria o quieran profundizar en algo de lo que hemos dicho. Eso contribuye a ponernos más nerviosos si no estamos seguros de lo que estamos diciendo o no nos sentimos cómodos en la situación. Pero, nos guste o no, forma parte de la comunicación. Incluso en las ponencias o en las ruedas de prensa es habitual que al final haya un tiempo de preguntas por parte de los asistentes. Insisto, dar este paso de informar a comunicar puede parecernos un inconveniente, pero es mucho más efectivo y consigue una involucración de los demás que de otra forma no tendríamos. Además, nos permite aprovechar la información que nos dan para ir adaptando el mensaje. Imagina que no has obtenido los resultados que tu superior esperaba de ti. Imagina que has preparado lo que vas a decirle, que en el fondo son una serie de excusas. Y cuando empiezas a hablar con tu jefe o jefa, no prestas atención a su lenguaje no verbal. No le das la oportunidad de interrumpirte ni de intervenir porque quieres decir lo que habías preparado y acabar cuanto antes con esa situación. Cuando has terminado y te callas, te fijas en su cara y sus gestos y por fin habla. Habla para reprocharte que no esperaba eso de ti, que no quiere excusas y que lo que quiere son soluciones, pero ya es tarde. Si hubieses establecido un diálogo y te hubieses fijado en sus reacciones mientras hablabas, quizás habrías podido parar a tiempo. Habrías podido cambiar tu mensaje sobre la marcha, pasar de justificarte a explicar cómo le vas a poner remedio para que el problema no vuelva a suceder. De este modo, tu comunicación habría sido mucho más efectiva. ¿Ves ahora la diferencia entre informar y comunicar? ¿Te das cuenta de las ventajas que tiene ponerse en el lugar del interlocutor e interactuar con él? Hablar con una sola persona o con un grupo reducido puede parecer más sencillo que subirse a un escenario. La verdad es que para muchas personas sentir que se dirigen a ellas de manera directa y que no tienen escapatoria es igualmente un infierno. Además, es más fácil ser comprensivo con los nervios de alguien que habla ante 200 personas que ante el temblor de un compañero de trabajo que solo tiene que explicar la evolución del proyecto en el que está trabajando. En esas situaciones muchas veces existe una confianza relativa entre compañeros que puede llevar a hacer bromas o interrupciones causando aún más incomodidad en el orador. Lo primero que te pido es que pienses en qué situaciones te sientes incómodo, si es ante determinadas personas, si te causan inseguridad ciertos asuntos o si es cuando no conoces el tema del que vas a hablar. Saber en qué situaciones comunicacionales te sientes seguro de ti mismo y en cuáles no es el primer paso para solucionarlo. Prepara lo que vas a decir, tus mensajes clave que luego tendrás que desarrollar en función de cómo evolucione la comunicación. Cuanto menos tengas que improvisar, mejor. Pero no desesperes si lo que tenías planeado cambia. En las conversaciones en grupos pequeños todo suele ser más informal y se alteran los planes más fácilmente. Tendrás que estar preparado y abierto a que cambie el tema de conversación, se aparque la decisión para otro momento o a que el encuentro acabe con una comida y siga en la sobremesa. Si te cuesta adaptarte a los cambios, intenta prever todas las situaciones posibles. Valora si determinados recursos como presentaciones de PowerPoint tienen sentido o están fuera de lugar por las circunstancias. Si es adecuado, úsalos. Si no, tendrás que valerte por ti mismo o llevar algo impreso que puedas mostrar cuando hablas. Intenta generar confianza con tus interlocutores. En las distancias cortas, las sensaciones son muy importantes, al igual que el lenguaje no verbal. Intenta personalizar lo que estás explicando, pero si estás hablando de temas de trabajo, nunca entres en el terreno personal. La escucha activa te será muy útil, tanto para generar esa confianza como para recibir información del otro. A todo el mundo le gusta sentirse escuchado de verdad, no solo oído. Intenta alejar los miedos que te crean inseguridad. Si alguien te pregunta algo que no sabes, no pasa nada. Apúntalo y respóndele que le enviarás información más tarde o al día siguiente. Si surge un tema no previsto y que no es tu área de especialidad, no pasa nada por reconocerlo. Si te equivocas, simplemente discúlpate. A menudo somos más exigentes con nosotros mismos que los demás. No permitas que eso te bloquee. ¿Alguna vez has tenido que ponerte delante de una gran audiencia? Subes al escenario y todas las miradas se dirigen a ti, esperando tus palabras. Y el miedo escénico que sufrías antes de empezar aumenta por momentos. Piensas que se te va a olvidar todo y que vas a quedar en ridículo. Bueno, si te has sentido así, espero que te consueles saber que en menor o mayor medida le sucede a casi todo el mundo. Incluso los oradores más experimentados se ponen nerviosos y lo digo por experiencia. Pero ese miedo no es tan malo como te puede parecer porque te mantiene alerta. El secreto está en saber controlarlo. ¿Y cómo puedes controlarlo? Lo primero que tienes que hacer es llevar bien preparada tu intervención. No dejes lugar a la improvisación. Es bueno que al exponer todo parezca espontáneo, pero solo que lo parezca porque para improvisar hay que tener mucha experiencia hablando en público e incluso esas personas se preparan las presentaciones. Para que el resultado sea bueno es fundamental que conozcas a tu público y adaptes la presentación para él. No es lo mismo hablar ante un grupo de expertos en neurocirugía que ante estudiantes escolares. El lenguaje, el tema y el enfoque que le tienes que dar debe cambiar mucho. De lo contrario, si no lo adaptas a tu público tienes muchas posibilidades de que se aburra, no lo entienda o que les parezca flojo en cuanto a contenido. Esto además te permitirá pensar en otros recursos que te pueden ayudar. El humor será adecuado en determinados momentos pero totalmente fuera de lugar en otros. Aportar gran cantidad de datos que refuercen tus palabras será bien recibido por algunos públicos pero otros se dormirán. La mejor forma de acertar es pensar en tu audiencia. Esto te dará mucha seguridad en ti mismo. También te servirá toda la información de la situación que puedas recabar con anterioridad como el tamaño de la sala, el número de asistentes y si hablarás sentado o de pie. Conocer el lugar, saber con quién vas a compartir mesa, si hay otras presentaciones, el tiempo del que dispones y asegurarte de que no haya fallos por ejemplo técnicos será una gran ayuda. Otro consejo muy útil diría que imprescindible es que practiques antes tanto como puedas. Ensaya tu presentación delante del espejo. Grábate con el móvil o con una cámara casera para luego poder verte y darte cuenta de tus fallos. Cuanto mejor sepas lo que vas a decir y más controlados tengas tus errores, más tranquilo podrás ir. Hacer ejercicios de relajación tanto las horas previas como un rato antes de la presentación te será muy útil. Sin embargo, evita tomar medicación como ansiolíticos sobre todo si no estás acostumbrado porque pueden provocarte efectos inesperados que te perjudiquen. Tampoco el alcohol ni las bebidas excitantes te ayudarán aunque si estás acostumbrado al café no te hará mal. Y por último, algunos consejos sobre tu lenguaje corporal que te serán muy útiles como parte de tu comunicación. Para empezar, adopta una postura que transmita seguridad en ti mismo. No demuestres prepotencia, pero sí que conoces el tema del que vas a hablar, controlas la situación y no estás nervioso, aunque lo estés. Ten el cuerpo firme, la cabeza alta aunque no demasiado y los hombros hacia atrás. establece contacto visual, paseando la mirada por el público relajadamente. Adoptar posturas o gestos propios de las personas con autoconfianza tiene un cierto efecto de engaño sobre los demás y lo que es más importante, sobre uno mismo. Empezarás a sentirte más tranquilo y confiado. Muévete de forma distendida por el escenario, muéstrate abierto, sincero y accesible. Enseña las palmas de las manos y si la ocasión y el público lo propician, invita a participar mediante preguntas o alusiones. Sonríe, no de forma bobalicona, sino para mostrar simpatía. Por último, ten una cosa clara, si estás ahí, si te han invitado o te han propuesto que hables ante el público, es porque tienes algo que aportar. Cuando nos comunicamos, tenemos una intencionalidad, es decir, un objetivo. Puedes pensar que no es así, que muchas veces la comunicación consiste en una mera conversación con otras personas. Sin embargo, incluso en esos casos, tienes un propósito, agradar al otro, averiguar algo, que se entere de algo, convencerlo. La intencionalidad siempre está ahí. Por tanto, para comunicarnos de manera exitosa, será fundamental tener muy claros nuestros objetivos previamente. Además, esto nos dará una confianza en nosotros mismos y una tranquilidad que sabremos transmitir. Cuando se trata de conversaciones o procesos comunicativos de importancia o que nos ponen especialmente nerviosos, es aconsejable poner los objetivos por escrito. Pensar en ellos es el primer paso, pero no es suficiente. Redactarlos nos permite expresarlos, darles forma y pensar si realmente es lo que queremos conseguir, si es importante o es algo secundario. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tenías la intención de decir algo y al acabar la conversación no lo has dicho? Por ejemplo, vas a pedir un aumento de sueldo a tu jefe pero no sabes cómo sacar el tema y acabas hablando de cualquier otra cosa menos de eso. O quieres plantear un cambio en el proceso de trabajo de tu equipo pero sabes que no lo van a aceptar fácilmente y cada vez que intentas sacar el tema la conversación acaba yendo por otros derroteros. En ninguno de estos casos has cumplido con tus objetivos a la hora de comunicarte. Son situaciones difíciles, no es fácil encontrar el momento adecuado y cuando lo encuentras es necesario estar muy centrado en el objetivo para cumplirlo. Al tenerlo por escrito ya habrás elegido las palabras para verbalizarlo, las tendrás en tu cabeza y en cierto modo las estarás viendo mentalmente cuando tengas delante a tu interlocutor. Irás mucho más mentalizado para empezar la conversación con la seguridad de saber lo que quieres decir y cómo y solo tendrás que expresar lo que ya has pensado antes. Pero quizás piensas que no siempre se puede prever el momento en el que surgirá la comunicación. Eso es cierto en parte. Por un lado puedes ser tú el que inicie la conversación que deseas o la conversación que temes pero que sabes que va a llegar. Si has cometido un error en el trabajo y sabes que tu superior va a querer hablar contigo del tema prepárate y piensa qué objetivo tienes. Por ejemplo explicar a qué se debió el error, qué pasos vas a dar para remediarlo o simplemente disculparte por lo ocurrido. Si tienes claro tu objetivo será más fácil que llegado el momento no te quedes sin habla o que te pongas a la defensiva cuando tu intención era otra. Ahora puedes decidir si buscas tú el momento adecuado para establecer la comunicación o si te preparas y esperas a que el otro dé el paso. Recuerda, si cuando tengas que mantener una conversación sobre un tema importante tienes claros los objetivos y los redactas será más fácil cumplirlos y la comunicación habrá sido productiva. Para que la comunicación sea productiva debes centrarte en tu público. Da igual si se trata de una sola persona o de trescientas. Lo importante es quién tienes delante. ¿Por qué? Porque si conoces a tu audiencia y te paras a meditar antes la mejor forma de dirigirte a ella cuál es el lenguaje más adecuado los temas que le pueden afectar o el enfoque que le interesará más la comunicación será más fluida y será más sencillo que cumplas tus objetivos. Cuando nuestros interlocutores se muestran receptivos a lo que les decimos vamos sintiendo una mayor confianza en nosotros mismos. Por el contrario si te diriges a ellos de una manera inadecuada si no entienden bien lo que les dices o no les interesa su reacción será más negativa y tu frustración aumentará. Se puede decir una misma cosa de muchas formas y a fin de cuentas lo que nos interesa es comunicarnos que el otro entienda y acepte nuestro mensaje y en la mayoría de los casos que reaccione positivamente por ejemplo que nos apoyen en una opinión o una decisión que hay que tomar se interese por los productos o servicios que ofrecemos o colabore con nosotros. Si no tienes posibilidades de conocer previamente a las personas con las que vas a hablar o si te encuentras en una situación no prevista necesitarás algo de improvisación pero siempre basada en la observación. nos tocará seguir el mismo proceso sobre la marcha observa a la persona con la que te estás comunicando o a las personas decide la mejor manera de iniciar la aproximación y adáptate a las circunstancias pero además de la observación te ayudará mucho practicar la escucha activa. En las conversaciones con grupos pequeños algo tan sencillo como preguntar antes de hablar puede funcionar muy bien en vez de ser el primero en dar el paso y soltar lo que quieres decir indaga sobre lo que opina la otra persona sobre el tema que te ocupa y lo que necesita o espera de ti. Por ejemplo un empleado de nuestro equipo no está cumpliendo sus objetivos es alguien que apreciamos y lo que queremos es saber las razones y solucionarlo. Lo más sencillo es preguntar ¿qué ha pasado y qué crees que podemos hacer para que no vuelva a pasar? A partir de lo que responda podemos dar nuestro punto de vista y establecer medidas resulta más fácil y a la vez logramos evitar el ataque y el enfrentamiento. Como ves en el proceso comunicativo es muy importante lo que haces y cómo lo haces pero es básico ser receptivo a las personas a las que te diriges y al contar con bastante información previa es más probable que todo se desarrolle bien y puedas afrontar la situación con más aplomo. A menudo cuando acabamos una conversación nos damos cuenta de que no hemos dicho algo importante que queríamos decir sentimos esa sensación de rabia con nosotros mismos de vaya se me ha pasado decir lo que sea. Esto suele pasar por no preparar previamente lo que podemos llamar nuestros mensajes clave es aquello que de manera imprescindible debemos sacar a colación durante el proceso comunicativo. Estos mensajes conviene pensarlos bien antes redactarlos y jerarquizarlos y por qué establecer una jerarquía porque es posible que tengamos la oportunidad de exponerlos todos pero puede que la conversación dure menos de lo que esperábamos o que nos centremos en un tema y no avancemos con los demás. Si logramos mencionar primero los mensajes clave más importantes no será tan grave no haberlos tratado todos. Obviamente esto no siempre es posible la comunicación es cosa de dos o de las personas que intervengan todos tienen sus propios puntos de vista sus argumentos y sus intereses así que la conversación puede desviarse por otros asuntos. No siempre conviene forzar la conversación para retomar los temas que a nosotros nos interesan pero podemos intentarlo de manera adecuada. Cuando veamos la oportunidad podemos utilizar frases como perdona que retome el tema pero me interesa mucho comentar esto contigo o respecto a lo que has mencionado antes quería comentarte lo que sea. Por supuesto si somos nosotros los que dirigimos la conversación por ejemplo en una reunión que hemos convocado es mucho más sencillo parar un tema que se desvíe y retomar los puntos que teníamos previsto. En cualquier caso lo más importante es que tengamos muy claro lo que queremos decir y que busquemos la oportunidad de decirlo. Además evita tener demasiados mensajes clave o que sean demasiado dispares porque entonces la conversación puede ser tan dispersa que tu interlocutor acabe por no retener nada de lo dicho o lo haga de una forma confusa. Hasta ahora hemos realizado un proceso previo a la comunicación. Hemos fijado nuestros objetivos pensado en nuestro público y determinado nuestros mensajes clave. Es el momento de darle forma a todo. Como ya he mencionado queremos conocer a nuestra audiencia para adaptar nuestro mensaje y alcanzar nuestro objetivo. Es el momento de elegir el lenguaje adecuado a las circunstancias. Podrás pensar que tienes la forma de hablar o expresarte que tienes y que no quedaría natural cambiarla pero eso no es totalmente cierto. Piensa por un momento te diriges de la misma manera a tu pareja a tus hijos a tus compañeros de trabajo o al cliente más importante de tu compañía podría afirmar con casi total seguridad que no. En este caso sucede lo mismo no se trata de adoptar la forma de hablar de un catedrático con tus compañeros de trabajo con los que tienes confianza y hasta cierta relación personal. Solo debemos adaptar nuestros registros a las personas con las que nos comunicamos que en el fondo es lo mismo que hacemos en el día a día. Ahora lo haremos de una forma más consciente y basándonos en lo que hemos ido preparando hasta ahora. En algunas situaciones puede ser muy útil ayudarse de un PowerPoint para comunicar algo pero por ejemplo ante un público más pequeño y cercano puede ser más adecuado ir dibujando unos gráficos de manera más informal sobre unas hojas. A veces una imagen o un vídeo expresan el concepto que queremos transmitir de una forma más clara y más novedosa. Otra opción es poner un ejemplo de una situación que hayamos vivido. Existen muchas formas de transmitir un conjunto de ideas y si lo piensas bien si no improvisas será más fácil que des con la más adecuada. Como ya he mencionado una imagen o un vídeo en ocasiones valen más que mil palabras. No me estoy refiriendo sólo a los vídeos preparados ex profeso para una situación que también son útiles sino a los vídeos que quizás ya existen y que no hemos creado nosotros pero que refuerzan nuestras ideas. ¿Qué pasa cuando no tenemos a mano un proyector una televisión o una pantalla grande? ¿O cuando estamos hablando con un pequeño grupo en una conversación más o menos informal? Por suerte la tecnología está de nuestro lado y casi todos llevamos smartphones tabletas o portátiles que nos permiten reproducir vídeos. Eso sí aunque para los demás esta pueda ser una conversación más o menos improvisada recuerda que para ti no lo es sabes lo que quieres decir aunque esté recubierto de espontaneidad así que ten descargado el vídeo en el dispositivo que vayas a utilizar siempre puedes decir algo casual como que quieres mostrar un vídeo que te enviaron hace poco o que te gusta mucho y que siempre llevas en el móvil. Respecto a las presentaciones son un gran apoyo cuando nos comunicamos con un público de un cierto tamaño y en las situaciones que se han preparado con antelación por un lado lo que pongamos en ellas nos ayudará a reforzar lo que decimos y por otro si perdemos un poco el hilo de lo que estábamos diciendo nos ayuda a retomarlo antes las presentaciones llevaban el mismo texto que el orador iba diciendo de hecho muchas veces se limitaba a leerlo y resultaba soporífero ahora suelen ser mucho más visuales y contienen elementos que refuerzan lo que decimos pero con el texto justo esto no solo hace mal llevadero tu discurso sino que hay algo que está comprobado no podemos estar leyendo y escuchando dos cosas a la vez y prestar atención a ambas si lees no escuchas y estamos ahí para que nos escuchen de lo contrario podemos enviar la presentación llena de texto y nos ahorramos perder el tiempo contar con una presentación de apoyo te dará seguridad por si pierdes el hilo pero no evita que tengas que ensayar lo que vas a decir previamente eso es siempre necesario normalmente estas presentaciones no sirven como recurso para los que no asisten a la conferencia suelen ser tan conceptuales que si no has ido no entiendes lo que se dijo así que si debes enviar un resumen de lo que has presentado tendrás que preparar otro documento el storytelling se puede resumir de forma muy simplista en contar una historia que genere emociones para transmitir un mensaje en realidad es lo que la publicidad ha venido haciendo desde hace mucho en vez de enumerar por ejemplo las características o virtudes de un producto se transforma en una historia se personaliza y se viste de sentimientos para generar empatía y que el público pueda recordar más o menos lo que has dicho y sobre todo las sensaciones que le has provocado desde hace tiempo muchas presentaciones se transforman en historias normalmente personales del que está hablando e incluso otras veces en mi opinión inventadas pero es un recurso que atrae la atención si ves alguna de las famosas charlas TED te darás cuenta de lo que hablo en gran parte de ellas el mensaje se transmite mediante vivencias propias personalmente me suelen gustar muchísimo son charlas breves transmiten mensajes muy interesantes aprendes y te hacen pensar pero retomando el tema imagina que yo quiero motivar a mi equipo puedo lanzarles una ristra de frases motivadoras como si fuera entrenadora de fútbol o puedo contarles una historia de superación personal o del fundador de la compañía por ejemplo de cómo empezando desde cero viniendo de una familia humilde y sin estudios empezó abriendo una tiendecita de batas en una pequeña ciudad y con el paso de los años el trabajo duro y una gran intuición para los negocios acabó siendo el propietario de uno de los mayores imperios textiles del mundo he puesto un ejemplo extremo y que quizás haya reconocido lo que quiero decir es que en muchos casos esta forma de comunicar de narrar funciona es evidente que si tienes que presentar los resultados económicos de la compañía no es el recurso más adecuado pero si es muy útil para gestionar equipos motivar e incluso vender muchas clases de productos y servicios insisto entra en la web oficial de las charlas TED muchas de ellas están ya en español disfruta aprenderás mucho tanto por lo que dicen como por la forma de comunicarlo es curioso ver las diferencias culturales que existen en todo el mundo ya sé que las hay en muchos aspectos de la vida pero en la forma de comunicarnos y aún más concretamente en la forma de hacer presentaciones resulta muy llamativo la primera vez que ves o asistes a una presentación de un estadounidense te da la sensación de estar en un show no siempre claro los hay más sobrios pero en general parece que el entretenimiento es una parte fundamental de sus presentaciones incluso en algunas que supuestamente son serias buscan crear expectación y sorprender salirse de lo habitual los hispanohablantes solemos ser más sobrios en las presentaciones incluso cuando nos comunicamos en grupos pequeños siempre que se trate de algo laboral o formal está claro que cuando hay confianza con familia amigos o incluso con algunos compañeros de trabajo somos mucho más distendidos que en otras culturas pero cuando se trata de algo formal solemos huir del efectismo esto está cambiando lentamente supongo que por influencia de culturas como la estadounidense he visto algunas presentaciones de empresas con directivos españoles que de alguna manera incluían ciertos efectos en sus charlas pero no es lo habitual si no sabes a lo que me refiero te invito a ver por ejemplo alguna presentación de producto de las que solía hacer Steve Jobs como la del primer iPhone o la del iPad es fácil encontrarlas en internet verás que pese que han pasado años y sabes lo que va a presentar consigue atraer tu atención y tenerte en vilo esta forma de comunicar tampoco es adecuada para todos los públicos ni en todas las situaciones pero conocerla y saber cómo utilizarla te puede ayudar a ponerla en práctica cuando sí sea pertinente comunicarnos con personas con las que no tenemos confianza puede generarnos mucho estrés o al menos una falta de seguridad en nosotros mismos que si es apreciable para los demás nos puede perjudicar muchas personas se ponen nerviosas y se ven invadidas por pensamientos negativos que las inquietan aún más pensamientos como me voy a quedar en blanco no voy a saber de qué hablar van a pensar que soy tonto qué hago si me preguntan algo y no sé qué contestar por ejemplo si es tu caso no te preocupes es algo más habitual de lo que te imaginas pero a menudo notas mucho más tú los nervios de lo que en realidad perciben los demás y también hay muchas personas que aún sintiéndolo han trabajado con técnicas de relajación para lograr controlarlos a lo largo del curso tienes diversos consejos que te van a ayudar como llevar muy preparado lo que vas a decir previamente ensayar todo lo que puedas o conocer lo mejor posible a la audiencia con la que te vas a comunicar pero también hay algunos ejercicios de respiración y relajación que unidos al resto de consejos te ayudarán practicar la meditación es muy recomendable si tiendes a ponerte nervioso en situaciones que te son habituales aprender a meditar lleva tiempo pero si la practicas con constancia ganarás confianza en ti mismo en tu día a día meditar 10 minutos antes de iniciar el proceso comunicativo te va a ayudar una forma de relajarse es buscar un lugar retirado sin ruidos en el que puedas estar a gusto y sin interrupciones unos minutos si puedes poner música de ambiente por ejemplo sonidos de la naturaleza perfecto unos auriculares y tu móvil también te pueden servir siéntate cómodamente o si el lugar te lo permite porque estás en tu despacho o en tu casa túmbate sin cruzar brazos ni piernas si puedes suelta la ropa que te oprima cierra los ojos y respira lentamente toma el aire por la nariz y expúlsalo por la boca relaja las distintas partes de tu cuerpo nota que no tienes los músculos en tensión esto no es fácil hace falta práctica y ayuda ir recorriendo mentalmente cada parte del cuerpo siendo consciente de ella para relajarla empieza por los pies sigue por las piernas y ve subiendo por el cuerpo mientras se controla la respiración calmada y profunda se toma conciencia de cada parte del cuerpo y se va relajando mueve suavemente las piernas las manos los brazos y ve relajando los músculos cuando llegues a la cabeza relaja los músculos del cuello y pon la mente en blanco solo concentrada en la respiración y en los suaves sonidos que oyes cuando esté relajado empieza a generar pensamientos positivos respecto a la situación a la que te vas a enfrentar y que te genera inseguridad o nervios dite a ti mismo que estás tranquilo que controlas la situación que sabes de lo que vas a hablar que eres el mejor y lo vas a demostrar espanta el miedo autoconvenciéndote de que puedes hacerlo con práctica verás que puedes dominar tu mente y tu cuerpo por otro lado respirar correctamente es necesario para comunicarte el cerebro necesita la cantidad adecuada de oxígeno y tampoco queremos hiperventilar antes de enfrentarte a la situación que te pone nervioso busca un sitio tranquilo y respira durante un rato profundamente y despacio inspira lentamente por la nariz reten unos segundos el aire en tu interior y luego expulsalo despacio por la boca la respiración abdominal ayuda a calmarse intenta mantener una respiración pausada en todo momento también cuando hables para que la respiración acompañe el ritmo de lo que dices que no debe ser ni muy rápido ni excesivamente lento recuerda tomar aire antes de hablar si tienes tendencia a ponerte nervioso es bueno tener previsto algún recurso que te permita retomar el autocontrol por ejemplo si vas a hacer una presentación en público busca un vídeo interesante que tenga relación con lo que vas a explicar si ves que tu respiración se está acelerando y estás perdiendo el control de los nervios para la presentación sin que se note demasiado el corte y explica que es un buen momento para poner un vídeo que quieres mostrar aprovecha ese tiempo que no te estarán observando para volver a tomar el control de tu respiración y tus nervios y un último consejo no hables de tu nerviosismo expresar en voz alta lo nervioso que estás hará que vaya en aumento cuando hablamos del lenguaje verbal nos referimos a lo que decimos nuestras palabras nuestro lenguaje la estructura y el orden de las ideas las palabras serán el vehículo de lo que queremos comunicar por eso debemos elegirlas bien dar la información completa pero a la vez ser concretos y claros expresar lo que queremos decir con el menor número de palabras posible el tiempo es oro hoy en día y si nos alargamos mucho lo más probable es que nuestros interlocutores se distraigan con otra cosa o nos interrumpan y al final no podamos terminar de decir lo que habíamos planeado ya he hablado de los mensajes clave de tener claro exactamente lo que queremos decir para evitar divagar y que al final nuestro interlocutor se vaya con un montón de ideas en la cabeza pero sin saber exactamente qué es lo importante por eso también jerarquizamos esos mensajes clave primero lo importante por si no tenemos la oportunidad de seguir después lo secundario cada situación comunicacional es distinta obviamente la situación cambia si hablamos con un par de personas o si estamos ante doscientas pero como indicación general la estructura adecuada sería la siguiente en primer lugar empezamos con algo que atraiga la atención de los interlocutores en una ponencia puede ser una anécdota una pregunta o una broma que se conecte con el resto de lo que vamos a decir si es un encuentro más personal podemos preguntar por la familia o por alguna novedad positiva que hayamos leído en la prensa que afecta a la otra compañía por ejemplo seguimos con el mensaje clave más importante aquello que es imprescindible comunicar en ese encuentro después dependiendo de las circunstancias podemos ampliar la información sobre ese mensaje clave o pasar a los secundarios finalizaremos nuestra intervención siempre que podamos retomando el mensaje clave principal recordando lo más importante y detallando lo que esperamos de nuestros interlocutores por ejemplo que nos den una respuesta sobre lo que proponemos que nos envíen un presupuesto o que nos muestren su apoyo esta sería a grandes rasgos la estructura más adecuada pero no olvides que la comunicación es algo de dos o de muchos la otra parte puede hablar o reaccionar a lo que decimos y debemos estar muy atentos a su lenguaje verbal y no verbal para adaptar nuestra comunicación por último me gustaría recalcar que en el lenguaje verbal es importante transmitir seguridad en uno mismo esa seguridad se muestra utilizando las palabras adecuadas clara muestra de que conocemos el tema si en vez de comunicar una idea de forma clara utilizas redundancias das vueltas y no concretas da la sensación de que no sabes muy bien qué decir o peor aún que tratas de liar a la otra persona en cualquiera de los casos así no cumplirás tus objetivos también debes evitar los titubeos para esto lo mejor es haber ensayado previamente lo que vas a decir en general no pasa nada si no sabes contestar a algo que te preguntan una respuesta firme transmite seguridad por ejemplo ahora mismo no tengo ese dato pero lo voy a consultar y te llamo más tarde para decírtelo del mismo modo si necesitas pensarte la respuesta en el momento puedes decirlo igual que si necesitas consultar algo con un superior estas situaciones no deben ponernos nerviosos ni hacernos sentir inseguros ya que son habituales recuerda una persona con confianza en sí misma transmite esa confianza a los demás y la confianza es básica en la comunicación entre personas eso sí ten cuidado de no parecer prepotente mostrando un exceso de confianza el elevator pitch o elevator speech es un discurso que dura menos de un minuto simbólicamente es el tiempo que tendrías para convencer a alguien de algo mientras vas con él en el ascensor se usa habitualmente cuando los emprendedores presentan su proyecto a clientes o inversores y te preguntarás si no eres un emprendedor ¿por qué incluyo este tipo de mensaje en esta formación? bien me parece una forma muy efectiva para comunicarse porque en muchas ocasiones contamos con muy poco tiempo para ello esto nos obliga a condensar en poco tiempo todo lo que queremos decir y hacerlo de una manera suficientemente atractiva como para que la otra persona se quede con ganas de saber más es decir la comunicación no termina aquí si lo que decimos le interesa suficientemente a la otra persona puede continuar o podemos acordar una reunión para seguir hablando el elevator pitch te puede ser muy útil por ejemplo para hacer networking solo que no estarás presentando un proyecto te estarás presentando a ti mismo son muchas las situaciones en las que nos puede ser útil tener preparado un elevator pitch el contenido se adaptará a las circunstancias lo que queremos transmitir y a quien nos dirigimos pero en general debe contener la idea concreta que queremos transmitir con algún elemento diferenciado relevante por ejemplo algo que nos distinga de los demás lo que hace diferente a nuestros productos o nuestra empresa y por último algo que despierte el interés de las personas a las que nos dirigimos que quieras saber más preparar lo que vas a decir en un elevator pitch lleva su tiempo no estamos acostumbrados a sintetizar tanto en tan pocas palabras tendrás que sentarte a pensar lo que quieres decir ponerlo por escrito ir corrigiendo lo que no suene bien o no exprese lo que quieres decir y a partir de ahí empezar a recortar tu objetivo debe ser que el texto resultante tenga menos de 230 palabras complicado ¿verdad? pues adelante y yo te pregunto ¿en qué situaciones de tu vida profesional crees que te puede ser útil? a lo mejor has oído hablar de la comunicación unidireccional pero son términos que en mi opinión son contradictorios la comunicación implica interacción no sólo un emisor que emita un mensaje y un receptor que lo reciba como si fuéramos autómatas por tanto en mi opinión y la de muchas otras personas que se dedican a esto la comunicación por definición es bidireccional partiendo de esta base como comunicador interactuar con tu audiencia sea una sola persona o muchas es muy valioso recuerda que más importante que lo que dices es lo que la otra persona entiende o interpreta te pongo un ejemplo muy simple si representas a tu empresa en una reunión de negocios el objetivo de la comunicación es llegar a un acuerdo con tus interlocutores y resulta que son de China y sólo entienden chino da igual lo bien que te expreses en castellano no te entenderán y es imposible que logres tus objetivos no puedes terminar la reunión pensando que tú has hecho tu parte y es su problema si no te entienden no es su problema es el problema de las dos partes porque no habláis el mismo idioma y no vais a poder hacer negocios si no hacéis algo por entenderos en este ejemplo desde el primer momento es muy obvio que no hay entendimiento mutuo pero que dos personas hablen el mismo idioma no es garantía de que se entiendan si no seguramente el mundo estaría mucho mejor de lo que está si cuando inicias el proceso de comunicación te preocupas de interactuar con tu interlocutor o interlocutores si prestas atención a sus reacciones no verbales y les das la ocasión de hablar también y opinar obtendrás una información muy valiosa sobre cómo va el proceso comunicativo para empezar si te están entendiendo o no y después si están de acuerdo o no o si hay que replantear lo que se está discutiendo si interactúas podrás saber todo eso y mucho más sobre la marcha en el mismo momento y reaccionar y adaptar tu lenguaje tus mensajes tu discurso o lo que corresponda si no prestas atención o no das opción a que el otro también se comunique contigo puede ser demasiado tarde practicar la escucha activa te va a ayudar mucho en este proceso esta parte de escuchar antes de hablar te da una cierta ventaja porque cuando tú hables ya sabrás lo que el otro piensa por eso presta plena atención a lo que dice tu interlocutor entiende lo que quiere piensa opina o siente sé empático y ponte en su lugar se creará un clima de confianza entre las dos partes lo cual es muy positivo y contribuirá a darte una mayor confianza en ti mismo el mundo hoy en día va muy deprisa y cada vez irá más nos rodean muchísimos estímulos y nos bombardea la información que nos llega en forma de whatsapp e-mails llamadas y mediante diversas redes sociales todo eso nos distrae aunque tengamos ciertas dotes para la multitarea porque es imposible prestar el 100% de la atención a varias cosas a la vez y lo peor de todo es que esas distracciones que he mencionado las llevamos continuamente encima en el bolso o en el bolsillo por lo que desconectar es realmente difícil por eso cuando vamos a comunicarnos con nuestro interlocutor tenemos que hacer un esfuerzo extra para captar y sobre todo mantener su atención esto es especialmente llamativo cuando haces una presentación a un gran público porque lógicamente no puede regañar a alguien por estar mirando el móvil si estás en una reunión según quien sea la persona que no presta atención sí que podrás decir algo de hecho cada vez es más común prohibir los móviles en determinadas reuniones no sólo por motivos de seguridad sino para mantener toda la atención de los asistentes y qué recursos puedes utilizar varios vamos a ver algunos de ellos y tú mismo tendrás que decidir el más adecuado en cada momento o puede que conozcas otros el primero y más importante ya lo he dicho repetidamente pensar en la audiencia para que así se identifique con lo que comunicas personaliza lo que estás diciendo para dirigirte de manera más directa a las personas con las que hablas y que no parezca un discurso que repites a cualquiera si tienes delante a un amante del deporte y de la vida sana busca la manera de incluir esos factores en lo que dices de relacionarlo con ese tipo de vida si es alguien que ha recorrido el mundo o que viene de otro país o cultura puedes hacer alusiones a esas circunstancias además de identificarse con lo que dices puedes conseguir emocionarle nadie quiere perderse cómo acabará una bonita historia de amor o un drama de una serie te identificas con la historia y mantiene tu atención en vilo hasta saber el desenlace aquí el storytelling te puede ayudar el humor es otra forma de atraer la atención pero claro no encaja en todas las situaciones es un tema muy personal porque puede gustar o a veces ofender y siempre debe ser humor blanco si no tienes mucha confianza con quien hables olvida las bromas arriesgadas o de temas sensibles también funciona comenzar la intervención con una pregunta un reto o un dilema que se puede ir resolviendo por partes a medida que hablamos o al final para cerrar nuestra intervención para que la atención no decaiga es muy importante hacer partícipe y hacer participar a tus interlocutores no sólo cuando nos comunicamos con un grupo pequeño también en presentaciones grandes hay muchas formas de hacerlo puedes consultar cuántos de los presentes han hecho algo prefieren una cosa u otra o han vivido una determinada situación preguntas que les hagan salir de su actitud pasiva el cambio de estímulos es importante si tienes que hablar durante un buen rato intercala tus palabras con vídeos imágenes u otros recursos que se te ocurran y si estás en una presentación muévete por el escenario asegúrate de que te entiendan no sólo por el lenguaje que usas también si hablas de algo que a tu audiencia le pueda costar comprender imagina que hablas del número de toneladas de arena que se necesitan para algo puedes decir que equivalen a tres camiones llenos de arena por ejemplo el tono de voz que uses es fundamental evita ser monótono juega con los silencios y con las inflexiones de la voz sube y baja el tono para dar mayor importancia a determinadas ideas una voz potente transmite seguridad sin embargo si hablas todo el tiempo bajito parece que no te atreves a hablar que tienes miedo a equivocarte muestra pasión por lo que dices que te lo crees el contacto visual también ayuda a mantener la atención si hablas con varias personas pasea la mirada de una persona a otra sin excluir a nadie y mira a los ojos manteniendo la mirada el tiempo suficiente como para mostrar interés pero no para parecer desafiante como decía al principio existen muchos recursos y pueden ser muy adecuados o no según los interlocutores o el tema que se traten piensa en cómo puedes utilizarlos para atraer la atención de tus interlocutores ¿cuándo crees que te serán útiles? comunicar con confianza es difícil y si estamos nerviosos nuestro lenguaje no verbal nos puede delatar además ten en cuenta que se considera que entre el 60 y el 80% de lo que comunicamos a los demás lo hacemos a través del lenguaje no verbal es decir que la palabra gracias por ejemplo de manera aislada o por escrito tiene un significado evidente pero si la decimos con un tono determinado o nuestro cuerpo está en determinada posición puede que suene irónica ofensiva o extremadamente amable por esta razón hay síntomas muy evidentes que tendrás que controlar como el temblor de manos los tics nerviosos como chascar los nudillos tocarte continuamente el pelo o la barba o mover nerviosamente el pie o la rodilla también resulta muy evidente la falta de confianza si te tiembla la voz te sale muy aguda o con falsete o incluso si hablas muy bajito igualmente tendrás que tener cuidado con la ropa que llevas si sudas en exceso puede que de manera habitual no te pase pero en las situaciones estresantes transpiramos de más y con la ropa muy pegada en los colores como el azul claro se nota enseguida en este capítulo veremos algunas indicaciones de cuál es el lenguaje no verbal de una persona segura de sí misma cuando se está comunicando el objetivo es que logres hacer tuyos estos consejos y que cuando te enfrentes a estas situaciones incluso si está realmente nervioso o inseguro adoptes estos gestos posturas y forma de hablar con la práctica esto te ayudará de dos maneras la primera los demás percibirán por tu lenguaje corporal que tienes confianza en ti mismo o en ti misma y la segunda porque según diversos estudios cuando adoptamos posturas y actitudes de seguridad aunque sea de manera fingida nuestra mente comienza a sentirse así y vamos tomando confianza en nosotros mismos no olvides que es complicado confiar en una persona que no confía en sí misma por lo que convencer a alguien o cumplir cualquier objetivo comunicacional que tengamos será mucho más difícil si no ven la convicción no sólo en nuestras palabras sino sobre todo en nuestros gestos por último sólo una advertencia si exageramos con nuestro lenguaje no verbal la seguridad en nosotros mismos podemos parecer altivos o prepotentes cuidado con las exageraciones cuando hablamos lo que comunicamos no consiste sólo en nuestras palabras el tono el ritmo o las pausas forman parte de lo que se denomina paralenguaje controlarlo nos ayudará a comunicar con confianza empezando por el tono de voz éste debe adaptarse al lugar en el que estás y el número de personas a las que te diriges debes ser firme sin expridencias y perfectamente audible si hablamos muy bajito transmitiremos timidez o inseguridad pero claro si estamos en una biblioteca no nos pondremos a gritar y si comentamos algo a un compañero en una reunión tampoco sin embargo si estamos hablando con un grupo de personas o haciendo una presentación a la empresa se nos debe oír firmes y seguros ¿y te has dado cuenta de cómo hablan los locutores de radio? no hablan normal quedaría rarísimo ir a comprar a la tienda y que nos hablasen así pero evitan que el tono sea monótono y aburrido para que te presten atención juega con la entonación pero tampoco exageres habla con tranquilidad no tan despacio que tu interlocutor se duerma pero que se entienda claramente lo que dices sin atropellar las palabras cuando estamos nerviosos es normal que de manera inconsciente hablemos rápido como si quisiéramos acabar cuanto antes con esa situación incómoda si es así debe reducir el ritmo y acompasar las palabras con la respiración de manera calmada juega con las pausas el silencio también comunica y nos ayuda a crear expectación sobre lo que vamos a decir o a dar a entender que estamos pensando sobre lo que nos han dicho y un último dato que quizá no conoces las voces graves suelen gozar de más credibilidad que las agudas digamos que dan más confianza pero es ciertamente difícil cambiar la voz que uno tiene y parecer natural así que esa es una pequeña ventaja o desventaja que podemos tener de base si quieres un consejo grábate leyendo o diciendo unas frases ve probando distintos tonos ritmos y pausas cuando te escuches seguramente tu voz no te va a gustar nos pasa a todos es normal pero identifica cuál de las pruebas que has hecho te gusta más en cuál parece que tienes una mayor seguridad acentimismo y suena más convincente ahora sólo tienes que ponerlo en práctica tu boca está diciendo es una gran inversión pero no miras a los ojos a tu interlocutor y te retuerces las manos mientras lo dices ¿de verdad es una gran inversión? ¿o piensas que tu interlocutor se lo habrá creído? a no ser que esté tan ensimismado en lo que le preocupa que ni te mire no te va a creer tus palabras dicen una cosa pero el resto de tu cuerpo indica lo contrario tu cuerpo no transmite ninguna confianza ni credibilidad y créeme la mayoría se daría cuenta de eso aunque fuese de manera inconsciente lo que tu postura tus manos o tus pies indican es muy importante a la hora de comunicar vamos a ver algunos consejos para que tu cuerpo transmita que tienes confianza en ti mismo o en ti misma empecemos por la postura debe ser erguida tanto de pie como sentado con la cabeza levantada pero no excesivamente alta y mirando a los ojos no al suelo evita los hombros hundidos y si estás en un escenario muévete por él mientras hablas y gesticula con normalidad ni muy rápido ni muy despacio unir las manos por detrás de la espalda cuando estás de pie transmite confianza si muestras las palmas además evocará sinceridad si no sabes qué hacer con las manos sujeta algo discreto pero evita que tus nervios se proyecten sobre ese algo y acabes con un montón de hojas de papel temblándote en las manos o haciendo clic compulsivamente con un bolígrafo gesticular con las manos cuando se habla ayuda a reforzar las ideas que se expresan pero cuidado no sobreactúes ni muestres tu nerviosismo moviendo las manos exageradamente o sin parar muestra las palmas de las manos en señal de sinceridad y olvida los puños cerrados resulta muy agresivo saludar a las personas que conocemos preferentemente por el nombre si lo sabemos será una buena forma de empezar si no conocemos a los demás podemos presentarnos nosotros mismos eso transmite que somos personas seguras y abiertas todo lo contrario que si nos quedamos en un lado sin decir nada y da la mano con firmeza siempre una mano firme muestra seguridad existen centenares de libros dedicados al lenguaje corporal y podríamos estar horas hablando de ello pero creo que si pones en práctica estas directrices tu lenguaje corporal dejará ver a una persona segura cuando se comunica cuando hablamos en persona lo primero en lo que nos fijamos y lo que vemos continuamente es la cara de nuestros interlocutores por eso si no tenemos cuidado nuestras expresiones faciales delatarán lo que realmente pensamos o sentimos si estás enfadado triste humillado o inseguro cuidado porque se reflejará en tu cara dicho esto ¿qué podemos hacer para que nuestras expresiones faciales nos ayuden a la hora de comunicar con confianza? para empezar la sonrisa nos abre muchas puertas nos hace parecer simpáticos amables más sinceros y más seguros como en todo debe imperar el sentido común si estamos comunicando que ha habido un accidente laboral en la empresa no es el momento de sonreír y debemos practicar la sonrisa para que resulte natural si queda falsa o nos hace parecer tontorrones es mejor no sonreír y aquí añado un consejo si la comunicación es vía telefónica sonreír mientras hablamos transmite a la otra persona una sensación de simpatía aunque no nos vea la forma de hablar cuando sonreímos cambia mira siempre a los ojos cuando está hablando tu interlocutor mantén el contacto visual si hablas tú ve mirando a los ojos a todos tus interlocutores para involucrarles en la conversación si estás ante un público numeroso pasea la mirada por las filas y las distintas personas no hace falta que te detengas en nadie en concreto pero no dejes la mirada fija en un punto perdido ni mires al suelo y mantén el entrecejo relajado para alejar la tensión de la expresión por último evita tocarte la cara y taparte la mano con la boca parecerás inseguro o peor aún te ocultas algo por más que huyamos de lo superficial y estemos seguros de que lo importante está en el interior la primera impresión es clave e incluso determinante en ocasiones y el aspecto físico ocupa un papel muy importante en esta primera impresión por eso en situaciones trascendentales en las que no podemos dejar nada al azar deberemos prestar especial atención a nuestra ropa los complementos que llevamos y otros aspectos físicos como el peinado o el aspecto de nuestras manos cuando nos vamos a ver inmersos en una situación en la que nuestra comunicación puede tener consecuencias nuestro aspecto físico jugará un gran papel por un lado como digo nos van a juzgar por él nuestro público decidirá en parte por lo que vea si le damos confianza o no si parecemos sinceros o no si nos da la oportunidad de conocernos escucharnos y creernos o no y por otro lado nuestro aspecto físico contribuirá a hacernos sentir más seguros o menos el mejor consejo que puedo darte para que evoques confianza y para que tú mismo te sientas seguro es que vistas de manera adecuada a la situación esto parece que no dice nada pero es fácil de entender ¿alguna vez has ido a un evento o una fiesta y no ibas vestido de la manera adecuada? una vez allí viendo al resto de asistentes te has dado cuenta de que vas demasiado arreglado o por el contrario demasiado informal eso hace que te sientas fuera de lugar pierdes confianza en ti mismo y por supuesto los demás también te ven así esto se puede aplicar a las situaciones que hablamos y la solución pasa por dos vías en primer lugar debes tener información sobre tu público previamente eso te dará muchas pistas de qué es más adecuado y en segundo lugar en muchas situaciones simplemente pregunta si vas a ir a un evento del tipo que sea pregunta a la persona o la entidad que te ha invitado cuál es la etiqueta o el estilo recomendado el dress code que dicen los anglosajones no se trata de que te disfraces sino de que te adaptes a las circunstancias y a la situación una vez lo sabes busca sentirte cómodo con lo que llevas y si es posible no estrenes nada en momentos clave como unos zapatos que te pueden rozar o una camisa que te pueda agobiar por supuesto vistas como vistas la higiene es imprescindible de limpio aseado bien peinado y con la barba arreglada y las uñas cuidadas como norma general y a no ser que uno acuda a la semana de la moda de Londres o algo parecido mi recomendación es inclinarse por ser discreto con la ropa y con los complementos cuando vamos a comunicarnos con alguien sobre un tema relevante lo que queremos es que preste atención a lo que decimos no a lo que llevamos puesto habrá quien se sienta más seguro cuando todas las miradas se posan en él pero piensa que algo llamativo puede tener grandes admiradores pero también grandes detractores hay muchas situaciones en las que el hecho de comunicarnos con determinadas personas o en determinadas circunstancias nos pone nerviosos nos entra el pánico o incluso nos bloqueamos la típica es tener que hablar en público pero no hace falta tener delante a 100 personas para sentir unos síntomas muy parecidos acudir al despacho del jefe a pedir un aumento de sueldo quejarnos del comportamiento de un compañero o presentar un proyecto al equipo estas situaciones pueden causar que nuestra confianza en nosotros mismos decaiga y que nos invadan el miedo o la ansiedad para reducir esos síntomas lo mejor es tener preparado previamente lo que vamos a decir y cómo vamos a actuar y por supuesto haberlo ensayado práctica práctica y práctica en nuestra mente ya habremos reproducido la escena y las posibilidades de lo que podemos decir o lo que nos pueden contestar es como si ya lo hubiésemos vivido antes y cuando una situación no es nueva nos da menos miedo ya estaremos en parte preparados para lo que vamos a vivir piensa qué te da miedo qué hechos concretos que se te olvide lo que quieres decir recibir una respuesta negativa de tus interlocutores o que te falle algo cuando lo sepas busca soluciones concretas verás que muchas cosas tienen arreglo también hemos visto ya diversos ejercicios de respiración que nos ayudan a controlar o minimizar la ansiedad ponlos en práctica y no olvides la meditación si meditas habitualmente te será más fácil enfrentarte a estas situaciones estresantes con mucha menos ansiedad a esto se añaden los beneficios de adoptar el lenguaje corporal propio de una persona con confianza en sí misma como una especie de autoengaño nuestra mente se irá convenciendo de que estamos tan seguros como aparentamos por último concéntrate en los pensamientos positivos si piensas y visualizas que todo va a ir bien si lo repites en tu mente e incluso en voz alta harás que la ansiedad se vaya alejando nada de decir una y otra vez que estás nervioso o los nervios aumentarán todos conocemos a personas que desde que son niñas o niños han estado especialmente dotadas para la comunicación que de manera instintiva tienen la soltura de los grandes comunicadores sin haber recibido una formación de ningún tipo bien no se puede negar que las personas nacemos con cierta facilidad para las cosas podemos decir que tenemos algunos dones pero en el caso del buen comunicador no nace se hace es decir hay personas que tienen cierta facilidad para comunicarse o son más extrovertidas por ejemplo pero el que no nazca con esa facilidad no tiene por qué rendirse sino centrarse en aprender determinadas técnicas y consejos que le serán útiles como lo que hemos ido viendo a lo largo del curso pero la clave hayas nacido con un don innato o no es practicar ensayar el discurso previamente grabarse en vídeo visualizarlo tantas veces como haga falta detectar los errores aquellos momentos en los que se muestra esa falta de confianza en uno mismo tan fundamental y volver a repetirlo una y otra vez hasta que salga bien la práctica lo es todo no perderemos en su totalidad ese cierto miedo a enfrentarnos a determinadas situaciones pero es lo que nos hace estar alertas y es positivo lo importante es saber controlarlo confiar en nuestras propias capacidades y transmitir confianza a los demás cuando nos comunicamos el curso ya llega a su fin hemos pasado revista a los principales aspectos que nos influyen a la hora de comunicarnos y hemos visto varios consejos y técnicas para que llevemos a cabo esa comunicación con confianza en nosotros mismos da igual si hablas con una persona o con doscientas si no estás seguro de ti mismo no podrás convencer a tus interlocutores para que confíen en ti recuerda que cuando nos comunicamos tenemos uno o varios objetivos queremos convencer de algo simpatizar con alguien o que nos recuerden en esas situaciones clave en las que es importante alcanzar nuestros objetivos no debemos dejar nada al azar conoce todo lo que puedas de tu público ponte en su lugar y prepara lo que vas a decir para que te preste atención te entienda empatice contigo y finalmente logres lo que deseas ten muy claros tus mensajes clave y la forma más adecuada de transmitirlos además tienes diversos recursos en los que puedes apoyarte como imágenes y vídeos presentaciones o contar una historia que emocione a tu audiencia estos recursos te ayudarán también a tener seguridad en ti mismo al comunicarte serán un apoyo y una forma más de llegar a ella no olvides dominar tanto tu lenguaje verbal como el no verbal muchos invierten tiempo en preparar lo que van a decir pero no lo ensayan y su lenguaje corporal acaba traicionándolos controla la postura los gestos el contacto visual y el tono de voz si alguna situación si alguna situación de comunicación te genera ansiedad haz ejercicios respiratorios asegúrate de ir preparado y controla tu mente espantando los pensamientos negativos y lo más importante y no me cansaré de decirlo ¿quieres comunicar con confianza? ¿quieres sentirte seguro o segura y alcanzar los objetivos que te hayas fijado? entonces practica todo lo que puedas en privado y en público cuantas más veces te enfrentas a una situación sea del tipo que sea más fácil te resulta sentirte cómodo espero que este curso te sea muy útil en tu vida profesional y por qué no también en la personal